Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. El señor Errejón ha subido a la tribuna y me llama matón de clase y luego vuelve a bajar cuando le contesto y dice que quiero convertir la política en un lodazal. Aclávese usted, en cuanto a que nosotros no nos atrevemos con los fuertes, pregúnteselo al señor Sánchez y al señor Iglesias. Y pregúnteselo también a algunos de sus aliados del IBEX a los que hemos mencionado en esta tribuna. Quizás sean ustedes los que no se atreven con los fuertes y los que han abusado de los débiles prometiéndoles falsas esperanzas, traicionándoles siempre, señor Errejón.